Esta leche no está buena, y mañana es Navidad. Llega ya la noche buena, ya está aquí la Navidad. Conecta con los cuarenta, y comienza a lucinar. Niña limpia, pie en la nieve, que el satélite esté limpio. Bájenlo, tres reyes magos, sintonicen ahora mismo. Tilín, tilán, tilín, tilón, que ya se viene el noventa y dos. Tilín, tilán, tilón, tilín, y los cuarenta siguen aquí. Santa Claus viene escuchando con sus qualman los cuarenta, vacilando con los renos y los discos superventa. La giralda y las cibeles andan muy alborotadas. Con el año que les viene, es las dos de campanada. Tilín, tilán, tilín, tilón, que ya se viene el noventa y dos. Tilín, tilán, tilón, tilín, y los cuarenta siguen aquí. Cinco años hemos cumplido, veinticuatro horas estamos contigo. Cuarenta principales busca en tu diario y no nos dejes nunca desintomitar. San José, búscate un chándal, que nos vamos a entrenar. Bien pesa que está María con esto de la Olimpia. La navidad en Canarias, la calienta nuestro sol, nuestro ritmo, nuestra gente y nuestro mojo picó. Tilín, tilán, tilín, tilón, que ya se viene el noventa y dos. Tilín, tilán, tilón, tilín, y los cuarenta siguen aquí. Talón, talón, mira. ¡Cállate, muchachos! Yo quiero una campana, pa! ¡Tilín, tilán, tilín, 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 y los cuarenta siguen aquí! Tilín, tilán, tilín, tilón, que ya se viene el noventa y dos. Tilín, tilán, tilón, tilín, y los cuarenta siguen aquí. ¡Una campana, pa! ¡Una campana! ¡Una campana, pa! ¡Una campana, pa! ¡Una campana, pa! ¡Una campana, pa! Tilín, tilán, tilón, tilín, y los cuarenta siguen aquí! Tilín, tilán, tilón, tilín, y los cuarenta siguen aquí. ¡Una campana! ¡Una campana, pa! ¡Una campana, pa! Son los cuarenta principales en cadena y satélite para ti. Son los cuarenta principales en cadena y satélite para ti. Cuarenta. Son los cuarenta principales en cadena y satélite para ti.